Hola, bienvenidos una vez más a Vida con Rosy. Aquí les traigo la receta de las deliciosas hojarascas. Así que acompáñenme en este proceso. Los ingredientes son 500 gramos de harina. Vamos a ocupar también una cuchara de canela en polvo que equivale a 15 mililitros, lo que es una cuchara. Ocuparemos también una cucharita de 5 mililitros de rexal o de royal. También vamos a ocupar una cucharadita de 2.5 mililitros que equivale a 3 pizcas de sal. Ocuparemos 225 gramos de manteca inca, manteca vegetal. Una cuchara de vainilla de 15 mililitros. Ocuparemos una canela en trozo y 3 clavos de olor. También vamos a ocupar lo que es azúcar. 125 gramos de azúcar. Media taza de agua. Papel encerado. Una taza de azúcar normal. Y también canela en polvo. Vamos a ocupar 50 gramos. Así que, dicho estos ingredientes, vamos a comenzar con el proceso. Bueno, yo aquí tengo un sarténcito. Vamos a hacer el primer proceso. Yo aquí tengo media taza de agua. Es agua normal. Y la vamos a vaciar al sarténcito. Le vamos a agregar lo que son la canela en trozo. Y vamos a, aquí yo les muestro, las 3 clavos. Los 3 clavos de olor. 1, 2, 3. Esto lo vamos a poner a hervir hasta que hagan las burbujas y que cambie de color. Ok. Voy a taparlo. Y vamos a esperar a que hierva nuestra infusión. Ahora lo que vamos a hacer en un bol. Vamos a vaciar lo que es los 500 gramos de harina. Vamos a vaciarle lo que es la cuchara de canela en polvo. También le vamos a vaciar lo que es la cucharadita de sal. Recuerden que son 3 pizcas de sus dedos o 2.5 lo que mide la cucharita. Ok. Aquí yo le voy a poner lo que es el rexal. Este es de 5 mililitros. Que equivale a una cucharita. Vamos a agregarle también lo que es el azúcar. Los 125 gramos. Y voy a empezar a revolver muy bien. A que se incorporen por completo todo lo que es lo seco. Así que vamos a revolverlo perfectamente bien con las manos. Ahora lo que vamos a hacer. Vamos a agregar lo que es la manteca vegetal. Esta es manteca inga. Pero ustedes le pueden poner su manteca que ustedes acostumbren usar para sus panes. Así que o la que consigan en su ciudad o en su país. Pero que sea vegetal. Ok. Y la verdad vamos a hacer una especie de arena. Que se incorpore por completo todo lo que es la manteca. Así que con las dos manos vamos a empezar a sacar lo que es la harina desde abajo. Para incorporar muy bien con la manteca. Hay que deshacer por completo la manteca en nuestra harina. Hagan de cuenta que vamos a hacer tortillas de harina. Ok. Y nos va a quedar una especie de arena. Aquí se las muestro. Miren. Así es como les va a quedar a ustedes. Un tipo arena. Ahora yo la voy a vaciar aquí en mi mesa. Para poder trabajar a gusto la masa. Recuerden que todo tipo de masa se tiene que trabajar en una mesa. Y voy a hacer un volcán. Como ustedes lo están viendo aquí. Voy a vaciar lo que es la vainilla. La cuchara de vainilla. Los 15 mililitros. Bueno. Ya está mi infusión de la canela con el clavo. La voy a agarrar con un guante para no quemarme. Y vamos a contar lo que son las cucharas. Ok. Esta cuchara que tengo aquí en mano son de 15 mililitros. Aquí les muestro la consistencia de la canela con los clavos. La verdad huele tan delicioso. Vamos a contar las cucharas. Es una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis cucharas por lo pronto. Me voy a lavar las manos y volvemos. Bueno ya me lavé mis manos. Ahora. Ahora con mis yemas de los dedos vamos a unir todo lo que es la harina. Así que no le tengan miedo. No está caliente. Si ustedes vieron que estaba hirviendo. No está caliente. Se puede aguantar en las manos. Y vamos a hacer dos partes lo que es esta mezcla. Vamos a unir todo lo que se pueda unir en esta mitad de harina que estamos haciendo de nuestra masa. Todo lo que se pueda juntar así como lo están viendo en el video. Para que les quede una masa muy muy suave. La verdad les queda muy suave. Aquí se las muestro. Miren como nos quedó esta primera parte. Ahora vamos a juntar toda nuestra harina y a seguir poniéndole el resto del líquido. Así que vamos a ponerle una cuchara más y la última. En total fueron ocho cucharas de quince mililitros de líquido. Ahí se las muestro. Ya no queda nada. Y empezaremos otra vez a unir todo lo que es nuestra harina. Así que yo las invito a que preparen estas deliciosas hojarascas. Yo se las prometí. Les dije que iba a darle la receta. Y esta es una receta muy tradicional la verdad. Y quedan bien crujientes y bien sabrosas nuestras hojarascas. Yo las preparé para los niños que me la pidieron. Que se las vendiera. Y yo les dije que no. Que yo se las iba a regalar. O sea donar. Para que ellos la pudieran vender. Y ganarse un pesito ellos. Así que vamos a unir la segunda. Que ya hicimos. La segunda mezcla de la masa. Y la juntamos en una sola. Miren que suavecita se ve. Luego se ve como nos queda la firmeza y la suavidad de nuestra masa. Esa es una receta tradicional como les comento con las medidas. Así que ustedes no van a batallar con nada. Porque todo está exacto. Miren que bonita se ve nuestra masa. Aquí se las muestro la suavidad. Miren. Ahora lo que vamos a hacer. Vamos a traer un plástico. Un plástico. Y la vamos a dejar reposada por 15 minutos a un ladito de aquí de la mesa. Ok. Mientras vamos a limpiar nuestra mesa de trabajo. Bueno ya pasaron los 15 minutos. Aquí se las muestro. Ya es momento de trabajar nuestra masa. La vamos a otra vez a darle unos golpecitos en nuestra mesa. Y vamos a hacer la mitad nada más. Claro que vamos a hacer toda la masa. Pero vamos a trabajar con la mitad. Para poder extender nuestra masa. Yo aquí les muestro mi molde con el papel encerado. Si no tienen moldes lo pueden utilizar con las tapas. Aquí tengo la harina. Vamos a rociar un poco nuestra mesa para extender nuestra masa. Les comentaba. Si no tienen moldes pueden utilizar la tapadera. Miren. Aquí vamos a poner tambiénle un poquito de harina a nuestro bolillo. Y seguimos extendiendo. Les comentaba que si no tienen molde. Pueden utilizar las tapaderas de las ollas de la vaporera que tengan ustedes en casa. Del aluminio. Y ahí les pueden poner también a cocer sus hojarascas. Vamos a dejarlas muy delgaditas. Yo aquí les muestro lo más delgadito que se pueda. Un poquito más que las tortillas de harina. Miren. Aproximadamente es menos de medio centímetro. Menos. Y ahora lo que vamos a hacer con el cortador. Este es un cortador chico pero se ve grande en la cámara. Siempre hay que ponerle harina para que se pueda despegar por completo lo que es. Este. De nuestra harina ya preparada. Y no se nos pegue tanto en el molde. Así que miren. Ustedes aquí lo ven. Ahorita les voy a mostrar. Lo delgadito que nos quedó. Porque recuerden que va a esponjar. Y nos van a quedar. De un centímetro. O de medio centímetro. Miren. Aquí se las muestro. Lo delgadito que es. Miren. Así es como ustedes lo deben dejar delgadito. Ok. Vamos a poner eso en nuestro molde. Yo ya calenté lo que es. Mi estufa. La puse a 180 grados a calentar a 10 minutos. Y. Cuando las vayamos a meter. Vamos a bajar lo que es la mecha del horno. A 160. Y se van a cocer por 15 minutos. Ok. Todo depende de su horno. Pero dura 15 minutos. Ok. Las checan por abajo. Que esté. Color cafecito. Y ya es momento de sacarlas. Ok. Así que. Vamos a seguir con el siguiente procedimiento. Y así las vamos a terminar. De hacer. Todas. Nuestra masa. Si ustedes quieren hacer un kilo. Nada más van a. Hacer lo doble que hicimos de la receta. Ok. Y vuelvo a hacer el mismo procedimiento. Y como yo les comento. Estas. Estas hojarascas. Las vendemos aquí. En Monterrey. A 5 pesos. Cada una. Y así ustedes. Pueden hacer sus bolsitas. Y venderlas. Recuerden. Recuerden que ya llega lo que es la navidad. Y hay que regalarle a la familia. Y este. Lo que son hojarascas. O la oficina también. Hacer sus pedidos. Aquí se las muestro. También las pueden vender por medio de Facebook. Y así ayudar un poco en la economía a la familia. Ok. Yo les doy la receta. También pueden hacer lo que son empanadas de la misma receta de las hojarascas. Así que anímense a prepararlas. Si quieren hacer más. Como les comento. Más cantidad. Nada más. Van a doblar lo que es la receta. Me las voy a llevar al horno. Ok. Mientras que están nuestras galletas en el horno. Vamos a preparar lo que es la mezcla. De. La azúcar. Con la canela. Para poder bañar nuestras hojarascas. Si a ustedes les gusta más canela. Le pueden agregar más canela. Y aquí voy a revolver muy bien. A que se incorpore lo que es la canela con el azúcar. Y les da un rico sabor a nuestras hojarascas. Así que. Vamos a reservar un poco ya lo que es. La mezcla que hicimos del azúcar con la canela. Y voy a checar lo que son. Mis hojarascas. Ya pasaron 15 minutos. Voy a checar. Me voy a poner mi guante. Aproximadamente duraron 16 minutos. Ya es momento de sacarlas. Aquí se las muestro. Aquí se las muestro. Miren. Así es como les debe de quedar a ustedes. Cafecitas de abajo. Y es cuando ya las deben de sacar. Y bañarlas rápidamente. Cuando están muy calientes. Yo por mientras las voy a poner en este plato. Y ahorita las voy a acomodar. En el horno tengo más hojarascas. Recuerden que me salieron un total de 61 hojarascas. Así que ocupe otro molde. Y ahorita las vamos a decorar. Ok. Y así lo tenemos que hacer bien rapidito. Calientes y bañarlas para que agarren su azúcar. O como digo yo. Bien talqueadas. La verdad están bien sabrosas y bien crujientes. Que también ustedes las pueden vender en las tiendas. Así que anímense a preparar las hojarascas. Bueno, yo aquí ya las acomodé en el molde. Acabo de sacar las demás. Aquí se las muestro. Y voy a seguir bañándolas. Y así ustedes las están viendo. Las pueden apreciar. El grueso que salió de nuestras hojarascas. Miren, el grueso se ve muy bien. Y al momento de comerlas. Son bien crujientes y se deshacen en nuestra boca. Estas son adictas. Yo digo porque te comes una y quieres más. Y quieres más. Y quieres más. Son muy sabrosas. Así que. Yo ya cumplí con darle la receta. Ya para que ustedes las preparen en casita. Si a ustedes les toca llevar lo que es la mesa de postre. Bueno, lo pueden preparar y llevarlas estas hojarascas. Como les comento, también pueden hacer lo que son empanadas de cajeta. Y lo pueden poner en la mesa de dulces. Y así ustedes le pueden poner su logo. Ya terminamos. Miren. Aquí yo se las muestro como nos quedaron. Que bonita nos quedaron. Y tienen un tamaño muy bien. Y el tamaño de lo grueso. Ahí se ve. Nos quedaron de un centímetro. Así que. Anímense ustedes a preparar estas deliciosas hojarascas. Aquí les muestro como podemos decorar nuestras galletas. Para entregarlas, empaquetarlas con papel encerado, papel celofán o puede ser plástico, papel transparente, un listón del que ustedes tengan en casa y una noche buena. Pero ustedes como son más creativas que yo, las pueden decorar más bonitas para que las puedan entregar. Y así sus clientes les va a gustar mucho y les van a encargar muchos pedidos. Vamos a colocar en el papel encerado. Este papel encerado es igual el de donde ponemos para los moldes. Así que ustedes pueden colocar sus galletitas según como ustedes los vayan a vender. Recuerden que ustedes le ponen el precio, saquen lo que gastaron, pero la verdad si les rinde mucho y se gasta muy poco dinero. Ok. Miren vamos a envolver ahora nuestras hojarascas. Recuerden que nuestras hojarascas se tienen que ver porque es nuestra presentación para venderlas, para que llamen la atención. Aquí yo les muestro que como se ven. Miren así que ahora lo que vamos a hacer vamos a ponerles lo que es un listón o un moño. Lo que tengan ustedes en casa o lo que consigan también. Y ustedes le pueden hacer el moño que ustedes gusten o decorarlos como ustedes también más les guste. Ok. Esta es mi idea pero ustedes son las que ahora si que se van a vender como decorar las bolsitas para empaquetar. Ok. Vamos a ponerle ahora lo que es una flor de nochebuena para que tenga buena presentación. Así que yo les doy las ideas y ustedes nada más se van a encargar de preparar las cosas. Así que vamos a pegarlo con silicón para que pegue muy muy bien. Ahí va. Ahí que bonito se ve. Muy elegante. Suscríbete a mi canal Vida con Rosy y regálame un like. Bye. Nos vemos en la próxima. Que bonito nos queda. Gracias. Gracias. Gracias.